Este martes, individuos armados acabaron con la vida de un hombre en inmediaciones de la penitenciaría del municipio de Jamundí, sur del departamento del Valle del Cauca. En las últimas horas, el centro carcelario y la Policía Nacional confirmaron que la víctima era un interno que regresaba después de que le habían sido otorgadas 72 horas de permiso. Al parecer, los sicarios habrían forzado a esta persona a bajarse de un vehículo tipo taxi en el que se desplazaba y, posterior a esto, le propinaron dos disparos a la altura de la cabeza dejándolo de inmediato sin signos vitales. Estos hechos, según las autoridades, son materia de investigación.